Es brillante el final del Encargados, a mí me pareció majestuosa la actuación de él. No cuentes nada, la quiero ver todo el fin de semana. No vayas a ver la vida de San Martín, porque ya sé que... Exactamente. Con el futuro de un caballo blanco. ¿Es buena? A mí me gustó mucho y hay un par de... Lucas va a ir a ver este fin de semana, que es largo, va a ir a ver... ¿Para quién es largo? Para... Nosotros laburamos mañana, mañana laburamos, ¿no? Vas a ir a ver, el hijo Crer y muchachos, está muy consustanciado con eso, Lucas. Bueno, ya que estás el sábado, cierren los ojos. ¿Qué es Cierren los ojos? La película del 9 de diciembre del 2018. ¡Ah, la película de River! Para tener bien arriba un fin de semana. Con queche, ¿eh? Venecia. ¡Uy, mirá! Estás muy metido, Bobby, ¿no? Volcó una góndola en Venecia y los turistas al agua. Es raro que una góndola... Problemas de ricos, ¿no? Sí, claro, sí. Pero hacen pie. No, no, no. Como en el tíguera, hacen pie como en el tíguera. Sí, no, te voy a aclarar algo. Ese no es un problema de rico, es un problema de boludo. Hay que volcar una góndola. No, el chico va a Villa, hay que volcar una góndola. Normalmente, yo te cuento, normalmente el tipo que va a Venecia no va en góndola. ¿En serio? Tiene que ser muy turista para hacer una góndola. Nunca, el que el Gil es el que le cobran 100 dólares para hacer una vuelta de mierda ahí. El góndola no va cantando, oh, sola, y me pide un bote. No, si le pagás canta. Ah, mirá. Es todo si le pagás. Todo, viste, hay que pagarle para subir. Qué lindo el botecito ese. La góndola. Es hermoso. ¿No te dije que estuve en la fábrica de góndolas? No. Ah, guay. En serio, yo soy el dueño ahora mismo. No, las góndolas son mías. Él es socio de esa accionista de Cristal y Murano. Te voy a contar por qué. Yo tuve un proyecto de traer góndolas a Tigre. Mirá qué bueno. Para los canales de Tigre. Ah, mirá. Un proyecto. Pero, pero, me fui a Venecia y pregunto por la fábrica de góndolas. Es muy buena la góndola porque caminé un día. Entonces, nos metimos con mi mujer. ¿Vos fuiste a Venecia? No. Ah, entonces no hablamos. No, cómo no, cómo no. Viste que hacéis una cuadra para dentro del canal. Hablá con Lucas. Y se corta, hay una plaza en el medio del barrio que no lleva a ningún lado. Es un laberinto, Venecia. Empecé a recorrer, a recorrer, a recorrer. Y llego a la fábrica de góndolas. ¿Qué esperás vos? Un astillero. Claro. Galpón. Un tano que parece un vikingo en camiseta y bermuda con la masa de madera, calafateando madera. Una góndola. El lugar debía tener 10 metros de frente por 30 de largo. Eso es en la isla, ¿no? Que queda entre Venecia y el aeropuerto. Exactamente. En el medio del río. No, 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 no. Dentro de 10. La isla es, se llama, ya te digo. No me acuerdo el nombre de la isla, ya vamos a averiguar. Condé, que no me olvido más. No importa. Que tiene una playa maravillosa, ¿no? Esto es atrás, atrás del museo. Está bien. Bueno, un barrio. Murano, Murano se llama la isla. No, Murano, no. Murano es donde se hace el cristal. La isla tiene otro nombre, fíjate. Fíjate que está muy linda. Es más linda que Venecia. Bueno, y le digo al tipo, perdón, soy turista. Lido. ¿Eh? Lido. Sí. Lido. Le digo, tengo, tengo, soy turista. Podría ver la góndola. Me cerró la puerta en la cara. Pero te puedo asegurar que si no soco la cabeza me la corta. Muy bueno. Ordinarios. Son brutos. Son brutos. Los venecianos son topos. Y los tanos son, claro. Pero ¿y cómo traerías una góndola acá si el concepto de la góndola es que con el palito vos podés tocar el fondo? No, no. No, podés tener un... No. Tenés que poner un motor acá. Qué palito el fondo. No es así. ¿Cómo que no? Había dos góndolas para entregar en el agua. Que estaban listas, terminadas. Tarda un año. Cuesta un millón de dólares. ¿Una góndola? Porque te dan la concesión. Ah, bueno, claro. Es como un taxi. Viene con licencia, claro. Ahora, la góndola es torcida, sabías vos. No. No. La góndola es torcida porque reman de un solo lado. Claro. Entonces, al ser torcida, va siempre derecho. Tiene una inclinación. Y después tiene un peine en la prueba. ¿Viste? Hay una cosa con cuatro puntas. Claro, por el viento para peinarte. No. Son los cuatro canales de Venecia. Ah, por malamente. No, y así no va a aprender nunca porque se hace gracioso en la junta. No, no. Pero ya, no, boludo. Hace diez años que se hace. Es un... Querer hacer correr en Carlos Pellegrini, un burro. Es imposible. Bueno. Está en su peor momento, Lucas. Está en su peor momento. Porque además ya está en viejo boludo. Hay una edad que es joven. A poco le entrena, sí. Es joven piola. Tengo 42, no sé si joder. Ya está. No estás para esos chistes. Por lo mala mía. Sí, escuchá. Bueno, eso es. ¿Y la anécdota cómo cierra? ¿Vas a traer la góndola a sacar o no? ¿Cómo es la anécdota? No, era muy cara. Era muy cara. Muy caro todo. ¿Y por qué no haces una góndola acá? ¿Qué negoción? ¿Con una sola? ¿Me estás jodiendo? Por 500 lucas tengo la mejor góndola del mundo. No, 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 no. Yo te cuento algo. Con Longobardi estamos ganando plata a la mañana, lo metimos en un negocio. Ahora después te cuento. Estaría bueno que nos comparticipes un poco de tu negocio. Claro. Porque si no, somos, viste... Nosotros te financiamos, pero después queremos la nuestra. Longobardi lo metimos en Telefe. Si no te impugnamos la licitación y no ponés ni una góndola. Va a estar en Gran Hermano. ¿En qué? Gran Hermano. Ah, está bien. Nada, nos llevamos una... Va a estar divertidísimo Longobardi. Mirá, eso es un problema de él. Nosotros lo que hacemos es... Escuchame, tiene casa y comida gratis sin comer. Y como siempre, vivió de arriba. Toda la vida vivió de arriba. Así como Longobardi nos coparticipa, Diego, nos podrías... Algo, ¿no? Yo lo único que le digo es una cosa. Si Longobardi va Gran Hermano... Tenga cuidado cuando lo enfocan bañándose. No. ¿Por qué? Sí, es un súper dotado. No. ¿En serio? Sí. Qué barbaridad. Para que sepas en el ambiente del periodismo, dicen que Majula, la doble es un eunuco. ¡No! Hoy contó Longobardi que tiene orejas grandes. Es un tipo que lastima. Bueno, por lo general es el tipo que tiene orejas grandes. O nariz grande. Él tiene nariz y orejas grandes. ¿Es así? ¿Es así? ¿Tienes orejas grandes? El tipo que tiene orejas grandes y nariz grande le tiene una toronca. Preguntale, pregúntale a ver si es verdad. A ver si... Y fíjate que Figo es el esñato. Mire que apunto arriba, ¿no? Yo, Marcelo, no estoy de acuerdo con esto. Callate, el cahuete. Espera, Marcelo. Sí, podemos. Esta es una radio del cahuete. ¿Cómo es la palabra que usaste para definir a Longobardi? Es un eunuco. No, no, a Longobardi. Que tiene un gato muerto. No. Que es bien dotado. Dotado. Marcelo. Uy, déjalo tranquilo. Estamos al aire en el pase. Son 12.05. Y Babi Echecopar está diciendo al aire que vos estás muy bien dotado. Ah, bueno. Y se va a reflejar en Gran Hermano. Y que eso se va a ver en Gran Hermano. Sí, cuando se bañe. Si querés tener tu derecho a réplica, podés comunicarte ahora en vivo o dejarnos un mensaje. Decirle que Carlitos lo acaba de confirmar en línea, por las dudas. Mirá, Marcelo, están diciendo, yo te estoy bancando hasta donde puedo. Necesitaríamos que aparezcas. Y hay dos chicas conectadas. Mirá. Por salir al aire. Yo en serio te digo, no es que te quiera amenazar, pero tratá de salir porque hasta donde pueda te aguanto. Pero, bueno, un abrazo. Veremos, veremos si pica. Igual no creo que haya dicho nada malo, al contrario. Estoy alto de vos y de Longobardi y de esta radio. ¿Querés que te cuente? No aguanto a nadie. A dónde te vas. No sé. En este caso también tampoco te voy a poder. Aviso a las radios que si me quieren tomar. Contráteme. Estoy disponible. Como dijo Billy Caffaro, escúchenme antes que me muera, dijo. Cuando vos negociás un contrato con algún medio, ¿tenés algún pedido de Divo? Tipo, quiero M&M todos de color azul en mi camarín. ¿Tenés esas cosas o no? No, simplemente que no me jodan. Que no me vean ni entrar ni salir, que no me llamen, que no me rompan las pelotas. Qué fóbico social que sea. Qué fóbico social. No, no, no. Que yo llego a la hora del programa, me voy a la hora del programa de la tele también. ¿Vos tenés camarera ahí en la tele? No. Y trato de que... No, no. Hay una cosa que le descubrí los contratos de Bobby. Él quiere estacionamiento. Si no, no va. Ah, claro. Es lo único que pido. Es lo único que pido. Estacionamiento. El estacionamiento es mío. Sí. Todo lo rompa las pelotas. Mirá que lo pedí con Tinelli y lo gané, ¿eh? ¿Sí? ¿Se la ganaste? Sí, obvio. Qué bueno. La puerta es mía. A ver, un segundo. ¿Viste? Estoy como el loco de Cinema Paradiso. Sí. La plaza es mía, la plaza es mía. ¿Quién es? Estoy viendo a Ludoña y la mujer de Jorge Macri. Ah, divina. Muy bien vestida para la asunción de Jorge. Le pido a Jorge Macri que apure lo de la bicicenda. Segundo, por favor. Sí. Hola. Sí. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Están niñas? Estamos al aire, ¿eh? ¿Qué tal? No, acá preocupados con esto, Marcelo. ¿No es este tipo con esa voz? ¿Cómo puede ser radio? ¿Te preocupa por qué motivo? Ya me dormí. Porque te están agrediendo y yo te estoy defendiendo. No, ¿a dónde agresión? Bueno, depende. Depende cómo lo mires. ¿A dónde agresión? Y decíselo la cara ahora si te... Bueno, Marcelo, va, disculpame. Salió tu tema acá en la mesa, casualmente. Y... Ah, no me escucha, por lo menos. Escucha lo mismo. Ahí está. Escuchame. Escucho. Bueno, escuchá bien. Y yo dije... Disculpame, pero tantos años de radio. Decíselo la cara ahora si tenés huevo. Que vos sos un superdotado y que... Si vas a estar en Gran Hermano, que no te enfoquen de frente. Y que al lado tuyo, Majul es un eunuco. Qué fuert. Que se comenta en el periodismo que te dicen el tripo de Longo. No, no. Se lo dijo todo, todo. No, y más. Marcelo. No estoy de acuerdo, Marcelo. Tengo que confirmar o corregir esa información. No tenés que corregir nada porque todos sabemos de tus dotes. Bueno, yo voy a confirmar esa información. Muy bien, Marcelo. Ahí tenés. Te das cuenta los años que te faltan de periodismo. Vamos, Marcelo. Vamos, carajo. Ese es mi pollo. Vamos, Marcelo. Ese es mi pollo. Porque acá dice... Y ahí él dice... El colorado dice... Normalmente el tipo que tiene orejas grandes y nariz grande... Dice... ¿Vos dijiste eso? Te va dejando el paso. A ver, es una cosa que en Radio 10, Babi la pudo verificar. Sí. Yo lamento contar esto, Babi. No, no, no. ¿Y a menudo? ¿Por qué Babi sabe esto? No. ¿Por qué Babi sabe? Contale. Bueno, contale. Bueno, Daniel Haddad. No, 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 no. Daniel Haddad, nada. Bueno, no, para si hay problema de cartel, ya empezamos a dar a Longo Bardi. Pero mirá que yo voy a contar cuando Bernardo les traía el neceser del avión de regalo. Mirá que ustedes empezaron de muy abajo. Eso fue totalmente cierto. ¿Le puedo contar? Sí, 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 porque eso es histórico. Ellos eran productores neutras. Sí, claro. Entonces, cuando decía neutras, muchachos, les traje algo del viaje para ustedes. Les traía el neceser del avión a la pantufla. Que para ellos era, en ellos no oro en polvo. Claro. Ahora, yo tengo que contar algo que, por supuesto, no es muy apropiado. Le contá. Pero la razón por la cual Babi sabe esto, es porque una vez, sabe esta cuestión que mencionó, no es esta cuestión del neceser de neutras. Ah, del ven. Lo que estaba revelando antes. Es que en un momento determinado, en la época del radio, tuvimos una controversia, Babi y yo. Y él fue, a ver, yo entenderás que me cuesta decirlo porque la persona no quiere contar. No, me imagino, Marcelo. No, espadeamos en el bar. No, 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 no. Se fueron a la cara. Sí. ¿Qué pasó esto? Entonces, bueno, pasó lo que tenía que pasar entre dos hombres que se quieren. Exactamente. Por lo tanto, fue el testigo, digamos, de lo ocurrido. Por eso puede dar fe de datos, digamos. Es terrible. Por eso rindó. Hasta ahora desconocido. Sí. Bueno, esto... Y ahí te... Y era... No, una cosa impresionante. Yo nunca vi una cosa igual. Opa. Bueno, entonces, la verdad, habla bien de Marcelo. Sí, claro. No fue una agresión. No es una... El tema acá... Yo no quiero ser grosero porque sé que yo no soy grosero. No, claro. Pero no solamente lo pudo ver. Bueno. No es grosero. Cuidado. Esa bestia. Cuidado. Cuidado, Marcelo. Marcelo, por favor. Bueno, pues si vas a contar la verdad, contala toda, ¿eh? Qué sé yo. Bueno. ¿Quién es? Con esto de una con la verdad media, si es así. Es verdad, me dijo. Si no lo crees, tocarlo. No. Luján. No puedo creer. No solo a mí. Se lo decía a todos en el baño de la radio. No soy yo. Te digo más. En el momento de la publicidad, él se iba al baño y se paraba con las manos hacia los costados del cuerpo y cada uno me pasaba y decía, ¿querés tocarlo? Era como una muleta. Me llevaste a esto, Longobardi, ¿eh? Vos me llevaste a esto. Eso no es cierto. No, sí, sí, sí. Tengo testigos. Estás malagrino de testigos. Malagrino. Malagrino. Ahora era como el toro de Wall Street. Cuando salga la internación, va a ir a la justicia. Escucha, qué locura. De un psiquiátrico. Ah, ok, ok, claro. Me imagino, sí, claro. Me imagino. Está bien, está cerca, yo no puedo desmentir. Es más, acá me acaba de llamar Marco Dalmaso, que está dispuesto a dar testimonio. Marco Dalmaso. No sé quién es. Ah, vos no llegaste en la época de Dalmaso. Dalmaso era muy parecido al jorobado de Notre Dame, que lo tenían para... ¿Lo tenían? Qué malo que son. Para los bandados tenemos la realidad. Muy buen pibe, muy buen pibe. La verdad que... No lo recuerdo, para mí no lo conocí. Lo teníamos para los laburos sucios, viste. Ah, ok. El que iba a comprar dólares. Lo llamaban Marcos el descuadrizador. Es más, se retiró cuando le vendió la motosierra a Milley. No. Ah, ok. Está bueno, a mí me echaron antes de la aparición de ese señor. No, no, no. Había un estudio que estaba vacío, y cuando alguien pedía aumento... Ah, Dios. Iba con De Luca, ¿no? No, por mentiré. De Luca decía, me quiero encontrar con vos para hablar del aumento del año que viene. Y aparecía Marquitos con... Hemos sacado bolsos y bolsas. Pero bueno, son épocas de radio. Correcto. Está mejor, ¿eh? Está hecho mierda. ¿Querés un falso? ¿Querés un falso? No, 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 no. ¿Estás ahí, Johnny? Sí, estoy... Sí, pero están hablando dos profesionales. Ah, no, nada. Viste. No, te respeto más, Marcelo, ahora. El director de cámara de los hermanos me va a costar, ¿eh? Está posta. Fue una gran época de la radiofónica argentina. Fue una época inolvidable. Obvio. Irrepetible. Y el negrito Gonzálezuelo, ¿qué hacía en ese momento? Me quedé pensando, perdón, qué relaciones. O sea, danza con Beatriz Ferrari. El negro... El negro, este... Tenía un criadero de lechón... De lechongos. ¿De chongos? Sí, sí. ¿Te acordás la lechonguera? Tenía un campo. Fue una época... Fue una época irrepetible que... Que usted, por ser jovencito, Lucas, y vos se la perdieron. Nos la perdí. Igual, Marce, hoy no se podría hacer esa radio. No sé ahora con Milley, pero con los Kirchner estaba todo prohibido. Porque el reírse estaba prohibido, el humor estaba prohibido. Todo. Hoy es Luzu. No se podría hacer. Hoy es bullying. Ah, hoy es todo políticamente correcto. Aburrido, aburrido. Bueno, Marce, te dejamos tranquilo. Te quiero mucho, hermano. Un beso grande. Mis respetos, ¿eh? Un abrazo, Marcelo. Un abrazo, Marcelo. Chao, chao, chao. Buen provecho. No sé qué posición estamos para... Estamos en otro nivel. Ya está. Sí, sí. Qué chica nos queda esta radio. ¿Sabes qué chica nos queda esta radio? ¿Cómo, perdón? Qué chica nos queda esta radio. Nos queda. Nos están meando. Hay que hacer un golpe, Johnny. Esto es como cuando... Te va bien. Viste cuando te llamo un pibe, te llamo un pibe y dice... Tengo... Tengo una paginita que voy a hacer una nota. Bueno, querido, no hay problema. Ya, ¿quién me iba a pensar que una radio nacional como esta no se iba a quedar tan chica? Ya estamos para otra cosa. Ya estamos para el universo. Bueno, un beso. Un beso. Un abrazo, querido. Un abrazo. Un abrazo. Un gusto hablar con un grande como vos. Chao. ¿Cómo entregaste todo, Bavi? Chao, chao. Me gusta porque... Y ahora después se matan. No mitió nada. Fue peor. A los dos minutos. Fue peor la descripción al aire. No nos cagón. No saben hacer radio. ¿No ves? Así se pregunta una estrella. No, impresionando. ¿Cómo lo acorralaste, Bavi? Terrible. Traspiró mucho en los lugares. Pero se sintió acorralado. Pero mejor fama no lo podés haber hecho. Marcelo. Nadie conoce el humor de Marcelo. Todo el mundo lo ve. Es divino. Marcelo es un divino total. Pero bueno, fue una... Chicos, vos a un tipo que viene de Vietnam, no lo asustás con un cohete. Claro. Y a lo que salimos de Radio 10... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Claro. Era un sicariato eso. No nos corres con lo políticamente correcto. Totalmente. ¿Entendés? Que fue una de las cosas que más sufrimos durante la dictadura de Cristina Kirchner. La falta de... Porque ayer yo hablaba con esta chica... Esmeralda Mir. Esmeralda Mir, es divina. Hablaba con Esmeralda de la libertad de expresión que en la época de la Rúa estuvo totalmente cortada, ¿no? Sí. Pero en la época de los Kirchner te atacaban por otro lado, que era la difamación y el juicio. Sí, obvio. Entendés, porque de la Rúa te podía putear lo perfido y no dejarte hablar. Los otros te dejaban hablar, pero tenías que hacer este juicio. El Kirchnerismo fue muy abrasivo en su momento. Muy. Además le llamaban a las empresas, no pongan pauta, era complicado. Una mierda. ¿Te acordás que Moreno llamaba a los supermercados? No pongan pauta en Clarín. Yo elaboraba en perfil y lo hacían con perfil, eso le pidieron a los anunciantes que no pongan plata y ahora sí, lástima que también iban defendiendo más. Se olvidaron, ¿no? Se olvidaron de lo que sufrieron. Sí, no, pero eso es lo que siempre me extrañó, ¿no? El tema de Estocolmo es terrible. Que los que queríamos defender la libertad de expresión de Clarín, cuando quisieron tomarle a Mañeto. ¿Te acordás? Paiber del Cablevisión. Y después nos terminan criticando. Yo me acuerdo, yo lo defendía y después salía un tal Hermida que hacía espectáculo. Yo cualquiera cosa que hacía. El impresentable. Una predisposición a hacer daño. Terrible. Pero bueno, nosotros seguimos después. Porque nunca defendimos Mañeto. Eso, defendimos la libertad de expresión. Obvio, obviamente. Nunca defendimos dueños, defendimos medios, que son muy distintos. Gracias, Babi. Chau, querido. Sigan, ustedes siguen, chicos. ¿En qué se parece una copa de Maldenas?